Me vas a asesorar con lo de la última nota, porque realmente esto también fue parte de mi vida. El hecho de los medios, de estar vinculado con los medios, de tener la respuesta positiva de los medios, siempre han estado, Karina, vos y todos los demás, la verdad que me han dado un apoyo y una ayuda muy grande, porque sin los medios no haces nada. Bueno, también como escuchaba recién que hablaba con colegas, y es verdad, ¿no? Ustedes han tenido con todas las instituciones un lazo permanente, una comunicación, siempre fue un lugar de puertas abiertas. Exactamente, queríamos que las puertas estuvieran abiertas, queríamos que no estuvieran cerrados los portones, que esto no sea una cosa que no sabemos lo que pasa adentro, queríamos que fuera algo abierto para la gente, porque esto es de la gente, en definitiva. El ejército es la institución que lo está ocupando hoy, pero esto es un terreno fiscal, es un predio fiscal que pertenece al Estado argentino. Entonces nosotros no podemos cerrar las puertas y decirles no, no entren. Me acuerdo de una anécdota que me surgió una vez que nos vinieron a visitar las escuelas, en donde una docente, quizás entrada un poco en años, me dice, es la primera vez que puedo entrar acá, y soy Crespense y nací acá. Y eso me llenó de satisfacción, aparte de producirme algo adentro, indudablemente, que no te lo puedo explicar ahora, pero yo no entendía cómo esa mujer no pudo haber entrado antes, quizás. Y ahora, bueno, que me lo dijo, lo logramos, significa que algo hicimos. Bueno, ¿cómo va a recordar su paso por Crespo? Muy bien, excelente, lo voy a extrañar. Además me voy a plena capital federal, que es en Palermo, en la avenida Santa Fe, Juárez, Justo. O sea, no voy a ver el campo yo que salí a trotar con el destacamento, y veía las vacas, y veía los sembrados y todo lo demás. Ya no lo voy a ver, voy a ver pasar un micro, sigue un nivo 60, y todo eso, el subte, y todo lo demás. Realmente el recuerdo de Crespo me va a quedar por mucho tiempo, yo creo que para toda la vida. Bueno, eso es por ahí lo lindo del trabajo de ustedes, ¿no? Conocer esos lugares, estrechar lazos en cada lugar donde vayan. Sí, pero tenés que hacerlo vos, tenés que hacerlo vos. O sea, yo sentí que había gente que indudablemente me reconocía como jefe de destacamento, pero yo no quería ser jefe de destacamento, yo quería ser un Crespense más, y participar en todas las actividades de Crespo, de la municipalidad, del consejo, de los clubes, de las instituciones, de todo lo que pudiera ser. Porque fueron 5 años en donde mi vida de ser porteño pasó a ser Crespense, entre Riano y Tomarmate. Qué lindo. Bueno, y hoy lo acompaña la familia, ahí está la familia. La señora nos viene a ver, a ver que venga la señora. Mucho gusto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo va a recordar Crespo también? Bueno, sabemos que estaba en Santa Fe, venía Crespo, bueno, se repartía, ¿no? Sí, nos repartíamos, pero bueno, lo voy a recordar bien y con algunas lágrimas, porque me gusta Crespo. Así que voy a extrañar, voy a extrañar. Fueron 5 años lindos, vividos lindos, y me repartí un poco con Santa Fe y un poco Crespo, pero sí, me sentí siempre muy bien. ¿Y ahora a Buenos Aires también vas? Vamos a hacer lo mismo, vamos a estar un poco en Santa Fe y un poco en Buenos Aires, pero bueno, vamos a tratar de acompañarlo como uno más pueda. Son esos trabajos que tienen que estar los hombres por un lado y las mujeres por el otro, porque uno trabajar y las chicas en colegio se reparten. Ahora, ¿qué rol importante la mujer también, no? De un teniente coronel que, bueno, que ella acompaña la familia, eso es importante el apoyo. Siempre me acompaño, siempre, no fallo en ninguna. Y a veces, como se dice habitualmente, protocolarmente, ¿no? Que es difícil, porque vos tenés que acompañar protocolarmente, no es lo mismo que ser la mujer. Y tanto ella como mis hijas, las dos menores que anduvieron en bicicleta por acá y fueron a tomar los helados y todo lo demás. Ella, Mónica, es de General Pico La Pampa. Entonces encontró un parangón un poco con Crespo, con la ciudad de Crespo, que es distinto a Santa Fe. Y no estuvimos acá juntos porque ella tiene su trabajo, mis hijas sus estudios, así que esa fue la diferencia, si no, yo creo que hubiésemos estado acá. Mónica, ¿y hoy qué significa este día tan especial? Y es triste. Es especial, pero es triste porque cambiamos de rumbo. Pero, bueno, estamos un poco acostumbrados los militares a hacer esos cambios bruscos. Pero triste de irme. Ya empecé a despedirme de gente conocida y cuesta un poquito. Pero, bien, hay que tomarlo de la mejor manera. Bueno, pero cuando quieran pueden volver a la ciudad. Me imagino que han cosechado amigos también. Sí, seguro. Amigos y modista, porque la modista trabajó cinco años con ella. No sé, Esther. Sí, sí. Saludala, Esther, por ahí está viendo. Sí, seguro le mando muchos saludos. Y ya la saludé también. Así que, bueno, pero uno cosecha. Cosecha gente agradable y, bueno, vamos a volver, seguro. Bueno, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Y, bueno, ojalá que este día sea inolvidable. Muchas gracias a vos, cariño, también por todas las veces, te repito, que has venido, que has estado, que nos has sacado al aire y a la cámara y a toda la gente del equipo técnico, porque también tiene mucho que ver los medios. Fueron muy buenos para mí, conmigo y para todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!